Empieza a entrar la gente, voy con prisa, se me acaba de desactivar el escudo just right now, ahora mismo Así que tengo prisa para hacer los siguientes 3 ataques, amigos, que me atacan Madre mía, el pesado de España ha llegado el primero, Francis, hola que tal Voy, no voy a esperar ni que llegue la gente, voy a empezar a atacar ya porque estoy viendo que me van a fundir en breve Y tengo malas noticias que ahora, que ahora diré, con el tema de subir copas Por cierto, ahora que me acuerdo, creo que tengo que quitar, hostia es verdad, tengo que quitar reliquias y todo Que las he puesto en defensa Vale, veo que ya está entrando gente, madre mía, en media hora empieza la guerra, la voy a liar al final Tengo que quitar esto de aquí, voy a poner para disimular este otro estandarte de vitalidad Por si acaso se me olvida dentro de media hora ponerlo, aunque espero que no El chat lo voy a abrir por aquí, vale, listo Vale, a ver, voy a hacer el primer combate rápido, bueno, de hecho los 3 primeros combates rápidos O debería de darle ya tan rápido lo que sea porque se me va a desactivar el escudo hace un par de minutos Que tendría que haber empezado a las 10 en punto, solo a las 10 y 7 Así que bueno, buenas a todos los que habéis entrado Ulises, Anfidator, J. González, un saludo a todos Y vamos a ir dándole ya al primer ataque No me han atacado, ¿verdad? Porque si no sería un fail muy grande, no Vale, primer ataque, vamos a ver, voy a actualizar por aquí a ver si hay algún enemigo decente Porque tenemos que empezar ya a tirar de enemigos de aquí Si no lo tenemos chungo Por ejemplo, contra Fek podemos intentar hacer algo Aunque creo que me va a reventar, ¿eh? Tenemos aquí cosas que nos quitan efectos positivos Tanto Warzak como Faraday van a tener habilidades de 0 de cooldown Así que cuidado Cuidado con lo que hacemos Pero bueno, a ver si no me matan La cosa es que no me maten a Flamerion Así que aquí creo que voy a empezar con daño en bucle Voy a empezar con daño en bucle Porque Warzak y Holter son los que quitan efectos positivos Y van después Otra, se me ha olvidado cambiar el título y el juego Ahora lo cambio Me acabo de dar cuenta Se me ha olvidado cambiarlo porque voy súper deprisa para hacer esto Vale, me ha fallado esto en Warzak Me da mala espina Petroglifo perfecto, creo que quita efectos positivos Verás que voy a empezar perdiendo ¡Ostras! Madre mía, se lo devuelvo Me ha dejado a 700 de vida Ostras que la voy a liar en el primer combate Buenas Rocks, bienvenido Y mi boquera es sus 75 espectadores de media No, ya es que me he acostumbrado a hacer los directos de... Voy a perder al final a no ser que reviva Uy, espérate que me acaba de salir Violación de primera ley Madre mía Qué primer combate Me he acostumbrado ya a hacer los directos aquí de MonsterLegend en Twitch Y para algo rápido me viene bien Porque si no en YouTube tengo que estar configurando otra vez la clave del streaming Cambiar del servidor del OBS a YouTube otra vez Y todas esas cosas que me da mucha pereza hacer Así que atardo menos aquí y después lo resubo al otro lado Apenas inicia, sí, Matías Justo acabamos de empezar He empezado ya a hacer el primer combate del tirón sin esperados ni nada Porque me han desactivado el escudo hace un par de minutos Y como no me deprisa me atacan y me vuelven a poner otro escudo de 3 horas Y no puedo seguir haciendo combates Así que no me quería embobar demasiado Un saludo para TheMaximus que ya veo que está por aquí Handron996 Se escucha bien el iPad porque no lo he podido ni comprobar Se escucha bien el juego de fondo Un saludo también para Axel Para Bonnie25k que también está por aquí Un saludo para DNLPS Vale, a ver, siguiente tanda de ataques De momento la primera tanda la hemos ganado O primera tanda, el primer combate la hemos ganado muy a lo justo Pero lo importante es ganarlo En lo que cuenta El siguiente vamos a ir contra Chiron, Faraday y Samael Que creo que es un equipo que puedo hacer No me han atacado Así que 22 copas que ganaríamos contra Tommy Los dos Samaeles con el Necromancer Ya no me atrevo a atacarles Porque ya me lo ataquí una vez y me reventaron Aquí ataca Chiron primero Que me va a quitar un montón con un ataque de magia Pero bueno, tenemos a Undertaker para revivir en cualquier caso Mientras no le salga el ataque especial Apuesta lo que hará es quitarme el escudo Y un poco más Bueno, y bastante que un poco más No veas el daño que tiene Chiron Mamma mía Y por aquí como hay un Samael Y va a hacer seguramente el ataque que quita efectos positivos Contra Samael, haced siempre recuperaciones activadas Lo soléis deshabilitar la mayoría de veces Al Faraday también y a Chiron igual Así que es lo mejor que podéis hacer Haría daño en bucle pero es peligroso contra este equipo Y ahora por aquí haría máxima quemadura como hago normalmente Pero habiendo un Faraday hacemos mejor máximo daño Me lo cargo con la espada de Kakugan Y ya podemos hacer detención temporal No se puede, es cosa de iOS ¿O qué? No se puede Será que lo ha respondido alguien, ¿no? Buenas Jacqueline, JustinLol, ¿qué tal? Ahí Torito también está por aquí Ya va entrando gente Ya va entrando gente A ver, ha pasado un turno desde lo último que han hecho Voy a hacer detección de por a la Chiron Porque aquí ahora mismo Chiron me puede quitar mucha vida Y con su especial devora la energía y activa recuperaciones Así que es peligroso Y realmente Samael no tanto porque No hay muchas cosas que puedo hacer Tenía que haber hecho daño en bucle La he liado y recargando en verdad Pero bueno, la he liado, la he liado recargando, ¿eh? Porque con daño en bucle se hubiera activado la extienda de carga en el siguiente Aquí el noqueo ha fallado Y este recarga de nuevo Vale, pues daño en bucle yo creo que es lo mejor que puedo hacer Para ahora lo que haga Chiron, en cualquier caso se lo devuelvo Lo que pasa es que no se activa el estandarte de carga Por no haber hecho esto antes Vaya por Dios Control azaroso, espero que no me mate Vale, y se lo devuelvo con Timerion Dime que se lo devuelvo con Timerion Bien Aunque no ha servido de mucho Ha fallado todo Me encanta Pero bueno, mira, ataque especial Modo por dos Y de momento, segundo combate ganado Amigos Segundo combate ganado Y vamos a ir ahora con el tercer combate Si no me han activado el escudo Si me lo han activado Ahora veré que hago Este directo no se cuanto va a durar, ¿eh? Vale, no me han activado el escudo Tenemos 3579 copas Vamos a hacer el tercero Prueba a utilizar a Flamerion y a Devoronimis juntos Como tienes recuperaciones desactivadas Es más rápido que Flamerion Podrías utilizar hechizo pítico dos veces seguidas Sin necesidad de utilizar autoendicio de recuperación Ya, pero Devoronimis voy ya muy justo En esta temporada para utilizar Porque no tiene runas buenas ni nada Y no me fío demasiado Por aquí contra Jashog Podría ir Pero no veo que tenga un equipo fácil De ir contra él Gakora y demás Con la evasión me la pueden liar Realmente No sé, aunque son 17 copas medio aseguradas Hoy hay contra Jashog Aunque realmente el Jashog Este es más o menos como hacer una venganza Muchas copas no las Estoy viendo al Judas Que te atacó en robar tu líder legendario ¿Cómo que estás viendo al Judas? Ya aclaramos que es lo que había pasado Vale, aquí me han hecho la evasión Es que esto me puede joder bastante Miedo me daba Pero bueno Podemos hacer daño en bucle igualmente ¿Cuántas runas de fuerza tiene este? Una Vale, sí Vamos a hacer daño en bucle entonces Twitch no me funciona Joder, ¿qué pasa con Twitch? Que es lo que no funciona Que hasta que no pida el socio No puedo ponerlo de cambiar varias calidades No sé si aquí saldrá Calidad No, sí sale Sale para cambiar la calidad Si veis que a HD os vale demasiado lento Podéis cambiar la calidad Vale, a ver Me han dejado sin energía Flamerion Que no estaba muy atento No pasa nada porque tengo el báculo energizante El autoinicio de recuperación Podría hacerlo Y de hecho lo voy a hacer Lo voy a hacer porque no hay nadie Que me vaya a anticipar los turnos extras Y así aprovecho uno de los turnos para recargar ¿Quién eligió el nombre del ataque especial de Igursus? El ataque especial de Igursus es un volcán Creo que es el volcán más grande del mundo ¿No? Algo así Es un volcán Porque no sé Que estaba yo viendo en la tele Creo que era un programa de... No me acuerdo que programa era Estaba viendo un programa en la tele Y estaban hablando de los volcanes Famosos del mundo o algo así Creo que era el típico programa En plan pasapalabra De concurso Y salió el volcán ese Que tenía el nombre de Igursus Me llamó bastante la atención Y oye No he matado No me había fijado bien Pero no he matado al Talos de un golpe Aquí la acabamos de cagar Quizás Esperemos que... Que pueda ahora tener la oportunidad De matarlo Y revivir a Flamerion Cuando lo maten Porque Flamerion está un poco muerto A ver qué hacemos Joputa Me conviene gastar Elementium Para rankear a Copycat Pues yo creo que sí Yo diría que sí Vale, a ver Aquí voy a hacer una cosa Voy a hacer detención temporal en Gakora Creo yo Y no sé si ahora Recuperaciones activadas o lo que sea ¿Tiene energía Flamerion? Creo que no, ¿no? Bueno, tiene poquita Debería intentar activar el estandarte de carga Antes de que llegue su turno Hago recuperaciones activadas Para parar a todos en general Y con Undertaker Estaría bien Intentar matar a Talos Pero no voy a tener daño suficiente Que Copycat Yo creo que sí Es un buen legendario Te puede venir bien En rankearlo Por aquí Vale, cuando empieza el turno Tras el golpeado Elimina Esto ya se activa Cuando le golpean Elimina Al atacante Vale, voy a activar la trampa de Taigan Este creo yo Aunque una inmunidad no queo Y curación y tal No me vendría nada mal Aunque no Porque tengo aquí Curación inversa Entonces me parece que no Teniendo curación inversa Creo que lo que voy a hacer Tras el golpeado Elimina También puntos del atacante Vale, sí Vamos a hacer el llanto de Sepultero Atacamos a todos Y que se activen la reliquia Y además así le ponemos ahí Vale, que se active la trampa de Taiga En Undertaker No vean lo que quita macho Y que se active la máscara agotadora Que ahora cuando llegue el turno De Timerion Que ha llegado el tirón Se active el estandarte Y que Se cargue a todos Roba tu viola En ahí mismo legendario No va De momento va bien la cosa Lo que sí que voy a hacer Es espacio-tiempo No vaya a ser que un Uy, Undertale Iba a decir No sé por qué iba a decir Undertale No vaya a ser que Nadiel Me haga el ataque especial Míralo El Callao de Atlantis Qué buena reliquia El Callao de Atlantis Hará la review de Predahator ¿Quién es Predahator? Será Predahelum, ¿no? Sí, la haré La review de Predahelum La terminaré haciendo Vale, vamos a hacer Rechazo pírico Matamos con la espada De Hakugan a estos Y ahora vamos a ver Si me han activado el escudo Después de esto Y si me han activado Pues nos pondremos a hacer Otra cosa mientras Pero vamos De momento Los tres primeros combates Los he ganado Y vamos a hacer Ahí una pequeña subida De copa Lefazo de Lava Ya no existe Se cambió Hace ya tiempo Había un ataque Que se llamaba Hay que pensar mal Del ataque Del Aolón Lefazo de Lava Ah, que No lo sabía Me he dado cuenta De que había un ataque De Aolón Que se llamaba Lefazo de Lava Hay que tener Los huevos gordos Para ponerle ese nombre ¿Eso sería a lo mejor Una traducción Automática O no sé Lefazo de Lava Buen nombre Me ha gustado Vale, por aquí Vamos a hacer Puertas crípticas A ver si lo noque Ah no, es inmune al noque Ahora mismo Vale, pero tiene detención Temporal el Gakora Si no lo he visto mal Es que ya no estoy Y atento a lo que estoy haciendo Pero vamos Ahora con un máximo daño Me termino de cargar A Gakora Si no Vale, tenemos máxima Que madura Pero bueno Lo que voy a hacer Es autoinicio de recuperación Fue el diseñador Troleando a la traductora ¿El diseñador Troleando a la traductora? Vaya tela Mejor no te explico eso O sea, mi Salime Gojel Bueno, pues con esto gente Tenemos Tercera batalla del día Ganada Me han atacado ya Si, ya me han atacado Vale, he perdido copas Esperemos que me hayan Activado el escudo Esperemos que no lo haya Yo desactivado Haciendo este combate Eso es lo único que espero Porque si han activado El escudo Y yo luego He entrado a batalla No vale Escudo activo Durante 2 horas Y 57 minutos Así que nada Yo no sé para que Hago un directo de esto Porque en verdad En 10 minutos He terminado ya De hacer todo Pero bueno Ahora dentro de un rato Quizás hagan más ataques No lo sé La cosa está en que Bueno, ya puedo Tranquilizarme un poco Es que he empezado A tope el directo Haciendo los combates Con prisa Porque a las 10 de la He dicho directo A las 10 de la noche En España Porque a las 10 de la noche Se me acababa a mí Digamos el escudo Que tenía último Que en las últimas batallas Las hice a las 7 Ahora dentro de 3 horas Que sería pues Cuando esté haciendo El otro directo Cuando termine posiblemente El siguiente directo De Twitch Me pondrá ese combate Ya haré otros combates más Y ya de paso Reclamaré los objetivos Ahora mismo tengo los objetivos Sin reclamar Pero la cosa es que A las 10 puntos Me desactivaban El escudo Y tenía que hacer ataques Si no me iban a activar De nuevo De hecho habéis visto Han pasado 18 19 minutos Y ya me han atacado Otra vez De hecho menos En 14 minutos Se desactiva el escudo Y 14 minutos más tarde Ya tengo una defensa perdida Y ya he desaprovechado Los ataques Que tengo que hacer y tal Entonces como ahora mismo Tenemos un escudo De 2 horas 56 minutos Ahora no merece la pena Ponerme a hacer más combates Haremos más combates En este directo Supongo A no ser que dure poco No sé Es que no sé muy bien Qué es lo que voy a hacer ahora Pero de momento Me voy a poner a Pasar 2 niveles Del mapa de aventuras En modo automático Mientras voy leyendo Que así termino De completar Mis misiones diarias Y posiblemente Lo que haga es Esperar una hora Conseguir una baja De estos PvP Que me falta 46 minutos Y ya luego Vale por aquí Creo que hay niveles fáciles Sí Y ya luego Hacemos otros 3 combates PvP A ver si vamos avanzando Porque ahora mismo Estoy en el puesto 300 ¿Qué opinas De gastar las elementales En Amphilator? Pues me parece Que no es demasiado buena idea Y no porque Amphilator sea malo Simplemente porque Creo que hay mejores opciones Que Amphilator A Flamerion Llámalo Fueguito Abusador No sé si tiene nombre Mi Flamerion No me he fijado todavía Me recomienda Rankear a Timerion O Alcanine con Elementium Ambos son muy buenos Yo si no tienes Ninguno de los dos Ya rankeados Creo que Alcanine En mi caso Es que siempre hay alguno Que se fijan los monstruos Que yo tengo Tened en cuenta Que los monstruos Que yo tengo Están rankeados Desde hace un montón de tiempo Y aprovecho algunos Que ya tenía Timerion por ejemplo Lo he subido de rango Porque he ido poco a poco Comprando copias y tal Y cuando yo estaba Rankeando a Timerion Alcanine ni existía Timerion es muy bueno Pero Alcanine tiene Ya recuperaciones activadas también Y hace muy buenos combos Con Kihaku Que mucha gente Se los rankea actualmente Entonces Alcanine Yo diría que os lo rankeaseis Al 130 con Elementium Sí Porque tienes Recuperaciones activadas Tienes un grupal de noqueo Si no recuerdo mal Tiene guardia baja Y odia guardia baja Por lo cual te sirve Como potenciador de atacante El guardia baja te sirve Para combar con el Katsujin Que en de Kihaku Y tienes bastante variedad De cosas con ese monstruo Así que sí Recomiendo a Alcanine Con Elementium Antes que Timerion Aunque Timerion También lo subiría Yo también subiría a Timerion Porque también se usa mucho Ya no solo por el Recuperaciones activadas Sino porque tienes El daño en bucle Y cosas Sobre cual es mejor subir En general diría que Alcanine Pero tienes que mirar Un poco los combos que tienes Si tienes un equipo artefacto Como tengo yo Timerion antes que Alcanine Porque Timerion aquí Me está viniendo genial Mirad los destrozos Que estoy pudiendo hacer Con un monstruo Que han regalado de carrera El 130 Que ya tenéis que invertir gemas Igualmente Mil y pico gemas me he gastado Pero he conseguido Un monstruo del 130 Medianamente rápido Con un Timerion Que ya tenía el 130 Y luego con tener A un Dirtaker de apoyo Por tener cualquier cosa O talos mismo y tal Tengo un equipo muy bueno Y que me está permitiendo Subir hasta Legendario 3 Que en otras ocasiones Era imposible Yo no he llegado nunca Hasta Legendario 3 A estas alturas Cuando quedaban 16 horas Yo ya estaba en Legendario 4 Intentando meterme En Legendario 3 Y en el momento que me metía Me echaban Así que eso Y para subir a Flamerion Al 120 Más de lo mismo Pollos todos Te lo recomiendo Depende del combo Que quieras hacer Hay dos cosas Que tenéis que tener en cuenta A la hora de subir un monstruo Primero Combos Pensad en un equipo completo Aquí tenéis un combo Que va bien Si ya tienes un Timerion Y ya tienes un Undertaker Pues te viene O un Talos por ejemplo Te viene bien Subir a Flamerion Al 120 Si lo que quieres Es para guerra Pues lo segundo Que tienes que tener en cuenta Son requisitos Te vienes aquí Legendario Libros Y te pones a mirar Libro de dragones Tengo algo útil Pues tengo un Darmis Pues me voy al siguiente Libro de espíritu Tengo algo útil Aquí por ejemplo Que lo que no Oh tenemos una suscripción Edogames Uno Acaba de suscribirse con Twitch Prime Muchas gracias Edogames Un saludito Gracias por suscribirte a mi canal Con el Twitch Prime Y aprovecho para recordar Que todos los que tengan Amazon Prime Se pueden vincular con Twitch Y podéis suscribiros gratis A mi canal De otra forma costaría 5 dólares Y por cierto Ahora que me acabo de acordar Voy a cambiar El juego Que tengo puesto Que estoy jugando A Undertale Estoy jugando A Monster Legends Listo Cambiado Y mikbo Porque hay casi 100 personas Porque estoy jugando A Monster Legends Monster Legends Siempre trae Más gente Aunque ayer Por ejemplo Con Sans Creo que llegamos A un pico de 90 personas O sea Ayer matando a Sans En Undertale Había más o menos Casi la misma gente El título en verdad Lo puedo dejar Amo a Voltaic Sans Es una mezcla Entre Monster Legends Y Undertale Amo a Voltaic Sans Está muy bien Vale Por cierto Ahí estoy muy chica Gracias por alojarme Que lo he visto ahí en el chat Las notificaciones de seguimiento Y de alojamiento Las he quitado ya Porque si no es que estaba sonando Todo el rato el Squirtle Y prefiero ir simplemente Leíndo el chat Y que suenen las alertas Que por cierto Voy a cambiar la alerta Posiblemente Lo que es la imagen esta Que sale cuando alguien se suscribe Y voy a poner un GIF De Mixball Lo estoy terminando Es que no veas Para hacer un GIF Tengo que ir fotograma por fotograma Y es un GIF De 2 segundos Y tiene 65 fotogramas Y tengo que borrar el fondo De todas Para que quede guay Si no se ve Con fondo Hacer un GIF Es rápido Si no le quieres borrar el fondo Como le quieras borrar el fondo Madre mía Cágate en todo Tienes que ir fotograma por fotograma Borrándole el fondito Y bueno Pues con estos dos niveles Que no hemos pasado Del mapa de aventuras Ya tenemos Las misiones hechas Reclamamos esto Antes de que se me olvide Y las de energía de PvP Como digo En cuanto que aquí Se me regenere el próximo punto Que sería dentro de 44 minutos Hacemos otros 3 combates más Y terminamos el directillo Que además así Me coincide perfecto Para yo irme a cenar Porque me coincidiría A las 11 y pico Bueno termino Me voy a cenar Y a lo mejor empiezo el directo Un poco más tarde El de no sé que voy a jugar A mí posiblemente Hollow Knight Pero lo empezaría más tarde Porque si me voy de aquí A las 11 y pico Para cenar y tal A las 12 en punto No creo que vuelva yo aquí Pero sería un poco la idea Claro que luego haré directo Aquí de Hollow Knight Entonces me voy a pasar Mientras que os leo Ahora la mazmorra de recursos Que tenemos por aquí La de libros Que termina mañana Y tenemos Hostia ahora me acabo de acordar La guerra de alianza En cuanto que termine esto Por favor recordadme La guerra de alianza Que vuelva a poner las reliquias bien Que se le ha quitado a Darmid El banderín que tenía Para ponérselo en el PvP a Dimerion Que todavía me corta los huevos O la jefa Tadeo dice Una peli de imigbo Rápidos y cagados en PvP No entiendo Una peli de qué Rápidos y cagados ¿Migbo qué opinas de Amphidator? Que me parece buen atacante Pero que todavía no lo he probado Así que no sé qué decirte Creo que hace poco lo he creado No me acuerdo si era Amphidator O Pared de Heilung Creo que era Amphidator ¿No? El que he creado Dejadme que me pase estos dos combates Y lo miro Y a Pokémon M.O. No le ha pasado nada Simplemente que me he picado bastante Con Undertale De estos últimos días Y me apetecía más jugar Undertale Y pues ya está Me he pasado ya de momento Las rutas genocidas de Undertale En tres o cuatro directos más Yo creo que me paso a la pacifista Así que la idea sería ya Cuando me he pasado Undertale completo Los directos probablemente sean De Pokémon M.O. Y de Hollow Knight Que es el siguiente juego también Que me quiero pasar completo Pokémon M.O. Al fin y al cabo Desde que fui a la región de Tesselia Me aburrió bastante Entonces No me apetece mucho Seguir jugando Pokémon M.O. Y mejor Si no me apetece Dejarlo y jugar otro juego Que hacer un directo forzado Que al final va a ser Lo único que va a conseguir eso Es que deje de jugar Para siempre Pokémon M.O. Así que ya jugaré Cuando me pasen los juegos Que ahora tengo ganas Así que pues eso ¿Has empezado a rankear A Senarabodigar? Sí, lo tengo al 115 Lo tengo al 115 Creo que tengo ahora mismo 10 copias más En el almacén Tengo que sacar esas 10 copias Que tardaré cerca de un mes Y el mes que viene más o menos Lo tengo ya al 130 Supongo Y le tengo que poner runas fuertes Que tienes runas de nivel 4 Ahora mismo Porque no me ha dado tiempo De prepararle las runas X Así que bueno Esto listo Nos vamos a pasar a más morra de libros Vamos a meternos aquí Cambiar equipo Y ahora El estandarte de carga De Timerion Se lo quito Fuera el estandarte de carga Y se lo ponemos A darmiz Antes de que empiece la guerra Que ya mismo empieza Y de hecho Ahora dentro de 15 minutos Voy a hacer combates de guerra Que así veis también Un combatillo de estos Nos ha tocado contra Australia Rocks 2.0 Que por lo visto Hay un suscriptor Que en Discord me dijo Que estaba en el equipo enemigo Y es la tercera vez Que nos toca contra este equipo La segunda vez Yo no estaba en pollitos en fuga Porque me salí para la carrera Y tal A mí desde que me banearon Me dejó de gustar Ya A mí también me sentó Fíjate Me sentó mal hasta a mí Que te banearon Porque quería hacer el combate Contra ti Me jodieron Y digo Ahora voy a tener que hacerlo En Showdown Igualmente te reventé Que era un poco el objetivo Pero a mí Eso también me cansó Porque me miedo Que te banearan así Australia Rocks Australia Rocks 2.0 ¿Por qué la banearon? Por nada Por tontería en verdad Hubo Había un bug Que aprovechó Y como aprovechar bugs En los juegos Es motivo de ban O la banearon Y mi ¿Me recomiendas Rankear a Faraday O me espero a las mazmorras Nemesis Para rankear a Chiron? Claro Me imagino que te estás Referiendo con Elementions Porque Faraday y Chiron Son unos de magia Y otros de eléctrico Yo te recomendaría A Faraday con Elementales eléctricas Y a Chiron con de magia Pero No sé Yo creo que es mejor Chiron Yo diría que es mejor Chiron Depende de lo que De lo que estés buscando Pero si no me dices Muchos más detalles Eligiría a Chiron Espérate un poco A ver si cae ya Alguna que otra mazmorra Nemesis Y poco más Cuando mi juego acabe Le doy un poco al OV Que era Ah, el Overwatch Es verdad que lo dijiste Sí, pues yo acabaré Más o menos Rocks Sobre las 11 Y cuarto 11 y 20 Y empezaré a las 12 y media Creo que más o menos El directo de Hollow Knight Hace la review de Chiron de Ruby Al 130 No tengo a Chiron de Ruby Si lo tuvierese La hago Pero mirad Es que Mucha gente me ha preguntado Que por qué no me subo a Chiron Si es muy buen monstruo Pues Primero porque no lo tengo creado ¿Por qué no lo creo? Pues porque tengo De Chiron de Quartz 75 células No puedo gastar Elementium Porque no tengo las 80 mínimo Chiron de Esmeral Tampoco tengo Y Chiron de Ruby Tampoco Además la buena es Chiron de Ruby Es la que menos tengo ¿Y qué pasa? Que lleva Soledad Point Sin poner Masmorra de Nemesis Un montón de tiempo Por lo cual llevo Con estas malditas células De Chiron Un montón también Así que en resumen No me puedo ni siquiera Rankear a Chiron Ni crearla Ni nada de nada Si algún día vuelven a poner Los Masmorras Nemesis Pues seguro que ya me la termino De crear Y con las Elementium Que tengo Y las de estos de magia Que tengo 78 Pues me la subiré Pero como no puedo Pues de momento Lo que hice es subirme A Dungeon Master Bueno No sé si me lo termino De subir ¿A qué nivel lo tengo? O sea lo tengo con 3 estrellas Mi idea es subir A Dungeon Master Al 130 Ya que lo tengo al 115 Todo lo que tengo cerca Lo termino subiendo Y también estoy esperando Que salga Fraternidades De Elementiums Y Elementales Que tampoco sale Y no me puedo rankear Nada Estoy super parado En el Monster Legends Un poco por eso Porque no sale Ni una cosa Ni la otra Así que mientras ¿Para cuándo un clan con subs? Hay un clan creado Para suscriptores Que es GoChickenGo Lo que pasa es que Está muy inactivo Porque es de mi cuenta pollo Yo en la cuenta pollo Juego poco Y ese clan Lo voy a intentar Organizar bien A través del Discord Pero todavía tengo que Hacer más cosas En el Discord Y tal Y ya en breve Empiezo las clases De hecho estos días Ya estoy empezando a estudiar De nuevo cosas de programación Porque estoy un poco verde De haber estado Todo el verano Sin hacer casi nada De hecho mira Rocks Lo que tengo por aquí Que me lo he encontrado En el piso que he alquilado Venía con la casa incluido Se la habrá dejado Alguien allí Que vivía ¿Te suena de algo Rocks? No sé Se ve al revés Pero bueno Un libro Cortito Como diría yo De programación En C++ Me lo tendré que leer Supongo Ya aprovecho y me leo eso Porque yo iba a aprender Con tutoriales Y mi cual C++ Lo quiero fresquito Si Es que C++ No se da En lo que yo Donde yo estoy estudiando Lo dijaba Pero bueno La parte de introducción A programación orientada Objeto Y todo esto me lo saltaré Y empiezo a darle caña Al C++ En breve De hecho practicaré Seguramente estas dos semanas Antes de entrar en clase Porque yo empiezo el 18 Estas dos semanas Antes de entrar en clase Practico con C++ Un poco Quiero practicar también Haciendo un bot de Discord Pero creo que eso ya no me va a dar tiempo Porque hace falta Python Y yo no sé Python Y aprender el Python C++ Y todo en dos semanas Me parece una burrada Pero a ver si me Me tengo que poner ya A programar cosas Porque estoy muy verde de nuevo Un bus camina O algo Si tengo que programar más rápido Y ya también este año Empiezo yo a ver cosas En plan El motor Unity Y cosas así Así que a ver si hago también Un videojuego Para finales de 2019 Un videojuego chorra Que sea en plan minijuego Algo que puedo hacer yo solo Dibujando con el Photoshop Y programando yo nada Así que no esperéis Un pedazo de videojuego Pero yo que sé Me apetece subir a la Play Store La primera chorrada Que se me ocurra Con los muñecotes de ahí mismo A ver qué consigo hacer También va a practicar un poco Dice Aprende Cocos 2Ds X Y Unity Perfecto Unity sí Unity voy a aprender De hecho se da Donde yo estudio Creo que se daba El año pasado lo daban Estaban pensando en cambiarlo este año Porque por lo visto No había mucho que aprender ahí Era muy fácil Y lo daban en la hora de libre configuración A lo mejor este año Cambian eso por otra cosa Que querían dar En vez de Unity Que decían que era más útil No lo sé Pero bueno Si lo quitan Igualmente yo durante el curso Aprenderé Unity Y Cocos también Cuando sepa C++ Te contrato para programar Monster Legends Es que C++ Para el que no lo sepa Es como se programa Monster Legends Por eso le he enseñado el libro A Rox Así que Pues nada Aprende C++ En ese videojuego Me voy a sacar unas 300 horas Ahora es un minuco O sea Hago un minuco Super chorra Pero infinito Papi Que no se lo pase nunca Porque madre mía La caña que le ha dado Sobel Knight Últimamente Muchas gracias Por la donación Gaston En Argentina No está disponible De hecho Solo está en España Y en Estados Unidos No sé decirte Si quizás con una VPN O algo así Podrías intentar lograr Comprar las Amazon Coins Pero lo más normal Que te podría decir Es simplemente Espérate a que Amazon Las active Yo de hecho Pregunté a Amazon Porque bueno No tengo un contacto Directo con Amazon Pero tengo un contacto Que tiene contacto con Amazon Vale Yo las promociones Las hago a través De un intermediario Con Amazon Y pregunté Si iba a estar disponible Para más países Y me dijeron Que de momento No hay noticias O sea que no te puedo decir Que dentro de poco Lo vayan a hacer Pero es la Es lo malo De las Amazon Coins Que no está disponible Más que para España Estados Unidos Y un par de Voy a decir países Ya sé que Estados Unidos No es un país O la última vez La lié con eso Pero me refiero Sitios En general Digo países Por decir lugar Región Zona Territorio O como lo queráis llamar Pero eso Estados Unidos Es un país Es que no sé Ni lo que es Yo que sé Por cierto Aviso a navegantes De España Hay una promoción En Twitch Prime Que si ves una serie Te dan 400 bits Para donar a streamers ¿En serio Ross? De España Pues ya Ya sabéis lo de España ¿Dónde se ve la serie esa? Veros la serie 400 bits Son 4 dólares Que me podéis dar O a mí O al que queráis Para streamear Que son los mensajitos Los mensajes Esos que salen hablados Por Aurelia Son con los bits ¿Reto de 72 horas Para cuándo? No hay fecha Para ningún reto de 72 horas He estado mirando Taringa Pero Taringa También está un poco parada Últimamente Tened en cuenta Que en Social Point Muchos han estado de vacaciones Así que ahora irán arrancando Poco a poco Durante septiembre De momento Vamos a tener pocas novedades Creo yo Pero llegará Llegará Tranquilos que llegarán Más retos de 72 horas Seguramente Dice Rocks Veo un episodio De Tom Clancy's Jack Ryan Nota Dice Se aplicarán 400 bits A tu cuenta El 7 de septiembre Ah pues no sabía eso A ver si luego Lo paso por el Discord Para los que sean de España Que aprovechen Y tenéis ahí 400 bits Que es buena cantidad De hecho Lo quiero Lo buscaré yo también Para tener yo también 400 bits Y se los dono también Por ahí a alguna persona Que no iba a ser un reto 24 horas de Hakugan El reto de 24 horas de Hakugan Lo voy a mirar Pero no me suena O bueno Ahora que lo has dicho No Había Había cruces de Hakugan ¿No? O algo Espérate Es que ahora que has dicho No sé qué de Hakugan Recuerdo haber visto una foto A lo mejor la he visto Ah mira Sí es verdad Pues he visto la foto Y la he ignorado completamente Ahora que has dicho Hakugan Se me ha iluminado la mente Y he dicho Espérate Espérate Hakugan Me suena Sí dice 24 hour challenge Eh sí Reto de 24 horas Para conseguir a Hakugan Que es un buen atacante de metal Con ataques de oscuridad Tiene los dos elementos Pues mírate Mira que no había yo visto eso Pues a lo mejor hago vídeos De información futura mañana Si sale sobre todo algo más En Taringa entonces Está eso Esa noticia de Hakugan Otra noticia De que va a salir Células de Monster Good Day Warspens Firca Baronis Y Skrack Warrior Todos esos cuatro juntos Eh también va a salir Otro gobernante legendario Que es este reto Que estáis viendo Pero con recompensas De Vanses En vez de La recompensa que dan aquí De Privater Morgan Serían Vanses Que me parece peor Que Privater Morgan Pero bueno Es lo que hay Me han gustado Las recompensas de Rosigón y Privater Me han gustado más Luego aparte de eso Pone aquí Warrior Path Que no hay foto Pero es básicamente Un camino durante Es como mini laberinto De un solo camino Para conseguir la de Warrior Que creo que me jode Porque hace poco Compré células de The Warrior Y ya me faltaba poco Para crearlo Pero bueno Así no me lo tengo que pasar Entero supongo No sé cuántas No sé cuántas me compré Pero vamos Me la compré En la última oferta Si es que no me lo terminé De crear ya O no A lo mejor no No me acuerdo Pero para mí The Warrior Yo no lo tengo Ah mira aquí está Que no lo veía 58 Pues mira Me puede venir bien Para terminar de conseguir La 100 Y me lo creo Luego también van a meter Un nuevo mapa De aventuras Uno islote De 10 niveles Que os puede venir bien Para los que queráis Subir de nivel Recordad que cada nodito Da un 10% de experiencia Luego Calisto Visita Monsterwood Que es el épico este Que es como un rinoceronte De medio piedra Bueno de piedra Es un rinoceronte De secas marrón Creo yo Y luego hay una pantalla De carga muy chula Que la voy a poner por pantalla Para que la veáis también Que la he posteado De todas formas en Twitter Y la comunidad Supongo que la habéis visto muchos Pero la pongo otra vez Para que la veáis Porque me encanta No sé de qué tipo De evento será Pero quiero ver ya Las animaciones de ese monstruo Y conocerlo un poquito más Porque me ha gustado mucho La pantalla de carga No sé si por los colores A mí es que me encantan Los fondos con colores llamativos Y todo Y esto tiene un azul Que mola Me gusta el color A ver si lo encuentro Un momentito Que va a mis documentos Súper lento Aquí está Vale Madre mía La imagen la pongo Un poco más grande Y nos metemos dentro Aquí está la imagen De la siguiente pantalla De carga De uno de los eventos Tiene pinta De ser unos Piratas espaciales Entre comillas Tipo Captain Copperberg Pero está súper guapo El monstruo Míralo Es como un Harusami Del futuro Harusami OP Me gusta Me gusta El estilo de Harusami Ya me gustaba Pero este en plan futurista Con la espada esa azul Me parece muy guapo El fondo además me encanta No sé por qué Pero vi la imagen De esta pantalla de carga Y dije Hostia que guapo 10 de 10 Así que tengo ganas de ver De qué va este evento Al igual que el evento De Gelotron Como veis solamente hay un monstruo En la pantalla de carga Así que quizás es otro laberinto Donde solamente hay un monstruo nuevo Y los demás son antiguos En verdad a mí me parece bien De que solamente me dan uno nuevo Al fin y al cabo Si me dan tres monstruos nuevos Como han hecho con De Baronis Cowles No Cowles Flawless Si no me estoy confundiendo De Baronis no Cowles Flawless Skull Rivera y Wolfgang Han salido los tres en un mismo evento A mí eso me parece mucha tela Al final no consigo ninguno de los tres Prefiero que haya monstruos antiguos Que el que quiera rankearlo Se lleve esos monstruos antiguos Si coincide que salen en ese evento Por ejemplo aquí podría salir Quizás Harusami Podría tener algo que ve Captain Copperberg Si alguno se quiere rankear esos monstruos Que se lo consiga Y que solamente saquen uno nuevo Y el que quiera ir a por el nuevo Que vaya Eso sí Estaría bien que lo pusieran más barato De conseguir Porque a mí se me hace imposible Ir a por esos monstruos en laberinto Y eso claro estoy de vacaciones Pero me cuesta Y después estudiando Más o menos en verdad Me conecto igual Siempre digo que cuando estudio Me conecto menos Pero en verdad me conecto lo mismo En vacaciones tengo mucho tiempo Digamos libre Pero luego duermo nueve horas Y luego con las clases duermo seis O sea que al final Me acerco mucho A esas cuatro horas Necesarias de conexión En el laberinto Me voy acercando A ese cap de cuatro horas Mecharasu y Karasu Si podrían caer también Mecharasu y Karasu Uther de Valiant Es verdad Es como Harusami Más Uther de Valiant Amphilitator ahí Ha tenido Una buena comparación Se parece Se parece a una fusión De esos dos Y luego por aquí Voy a pedir células Ahora mismo estoy pidiendo células De Skull Rivera Que me falta como veis Poquito para crearlo Pinche anticipado Vamos a crear Prontito A Skull Rivera Andalway El primo poderoso De Zorder También Tiene un emparecido Con Zorder No sé de qué elemento será Yo creo que metal Tiene pinta de ser de metal Pero bueno Veremos más adelante Si se parece al VIP de metal Porque además El VIP de metal Tiene también la espada azul Si no recuerdo mal De hecho el VIP de metal Es otro de los diseños Que me gusta bastante Que yo todavía no lo tengo Algún día lo conseguiré Iba a decir La espada es azul Pero no Ah mira si se ve en color Pues aquí lo tenéis Si se parece bastante El diseño es parecido Y me parece más guapo El nuevo Porque Uzer La forma que tiene No sé La capa esa sí La veo demasiado alta Hay cosillas que no me termina De convencer Pero sí Un tío con armadura Y espada azul Con rayos Siempre mola Piribater Morgan Por Lenuff Piribater Morgan Ya lo tengo Eclosionado Si lo dices por si Subo su review nueva Y tal Yo no creo que suba Bueno Debería en verdad De subir la review De Piribater Morgan De nuevo Porque la última vez Que lo subí Fue un desastre Porque estaba bugueado Calamardo Se llama Este le vamos a dejar Calamardo Tenemos Lluvia mágica Que es un ataque de 0 de cooldown Que quita bastante Lluvia punta mágica Puñetazo Aquí está B Tiene odia legiones del mal Y la cosa es que Apuntaba creo que a alados Era un odia alados Internamente Pero ya creo que está arreglado Porque hablé con Carlos Y me dijo que lo arreglo Y luego tenemos Su magia solidificante Que duplica el daño Entonces Entre esto queda precisión Esto queda daño doble Y que luego puedes hacer Un grupal muy fuerte Private Morgan Puede tener una utilidad Buena Así que voy a utilizarlo En mi mapa de aventura Para que veáis un poco Y luego el grupal También quita bastante Y tiene espada Podemos equiparle Espada de Hakugan Y máscara de Baltasar Y al final quita bastante Entonces Como mientras tenemos Que esperar un poco A que salgan los Los ataques ya de De esto De la guerra de alianza Entramos aquí A comprobar esas cosas Me voy un poquito para atrás De hecho esperaros Porque no me sé de memoria Le quiero decir mal ¿Quién pertenece? Así para encontrarlo Más o menos Así que yo vea Porque que salgan En el mapa de aventuras Puede ser Puede ser Puede ser De aquí no hay muchos Que salgan en el mapa de aventuras Quizás un minotauro Contra minotauro Podemos hacer bien esto Minotauro Y de hecho ¿Hay alguien que sea De este libro de metal? Estos Pues a estos Private Morgan Lo revienta Porque va a ser La efectividad de magia Más el odia Más el libro este Que odia Me voy a meter por ejemplo Vale ya empezó por cierto La fase de ataque Ahora hago mis ataques Voy a meterme por ejemplo En los niveles estos Que hay de tierra De por aquí Creo que hay minotauros Aparte de Dead Wolf Creo que es el otro No me acuerdo exactamente Si era aquí O aquí Mira ahí hay un minotauro De hecho este es el boss Aquí podemos probar muy bien el daño Este es el boss Sí Minotauros boss Así que tiene un montón de vida Y podemos probarlo Bien Vamos a poner de equipo Por ejemplo Al Private Morgan A Flammering Yo me lo Fuequito abusador Ahora veo Si tiene ya puesto un nombre No se lo voy a cambiar Pero si no tiene ninguno Me queréis decir un nombre Sin problema Se lo cambio ahora En un ratito Un momentito Que pruebe aquí A Private Morgan Para ver si la han arreglado ya Que debería Calamardo Vale Y luego quien más pongo Debería de poner a alguien Por ejemplo Ingenica Ingenica la tengo creada Sí verdad La creé hace poco Para utilizar el rasgo deshabilitado Y así que pueda parar Al enemigo Si no pues Timerion Contestión temporal También lo podría parar A este Ingenica 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 Bueno y si no estoy pensando Mi Talos también tiene rasgo inhabilitado Ahora que lo pienso Talos 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 Aquí Y el hackster podría servir seguramente Para hackear a todos Vale pues vamos con este equipo Vamos con este equipo Vale me ha salido ratón troyano Así que con esto paramos a todos los enemigos Dos turnos seguramente Ya tengo tu monstruo Full oro Pero que tipo de estrategia es esa Mi monstruo no sirve para Para Esto Ah por cierto mira pone Script developed by rocks SP Ahí en el ataque especial Lo habéis visto abajo del todo Cuando salen todas las letras en verde Sale ese texto El buen rocks Hackeándonos el hackster Pues nada ya están todos hackeados Menos este que ha fallado Este si está hackeado O no Ah no pues Ah si si estás hackeado Vale hemos hackeado también a este Entonces Que podríamos hacer Podríamos hacer objetivo marcado Y le quitamos Todas las pasivas que tiene aquí el señor Ahí está Durante tres turnos Así que perfecto Entonces a ver Aquí con lluvia mágica Mirad Lo que tiene privater morgan Para que veáis O sea grupal de 35 Y tiene para quitar vida Grupal de 50 Para empezar Tiene el grupal más poderoso Típico Que suelen tener los atacantes Que es 50 Es lo que tiene inmigbo Es lo que tiene stay Que es lo que tienen muchos atacantes De base ahora Como máximo Así que aquí no se puede uno quejar En cuanto a estadística de fuerza No me acuerdo ahora mismo Cuanto tiene Pero creo que también estaba bien Ataque de 0 de cooldown Ahora tiene aquí Precisión más odia legiones del mal Y daño doble Entonces la estrategia Como daño doble dura un turno Y esto dura tres La cosa es hacer puñetazo puro Al minotauro Como veis Se aplica odia legiones del mal Después de haber hecho el daño Y ahora la cosa es Por ejemplo Vamos a hacer Editor de frag A este Para pararlo Madre mía Como está Este hombre está en racha Está ahí on fire Esquivándome las cosas Vale Buen escudo El que me ha dado minotauros Esto se ha regenerado Pero no ha hecho nada Del otro mundo Y este también se atacará A sí mismo Así que bien Vamos a recargar con esto Porque quiero ver el daño Realmente de privater morgan Ahora mismo Privater morgan Después de haber hecho El ataque que hemos hecho Que ha quitado ya de por sí 10.000 de daño No ha estado nada mal Nada mal Ahora Ah pues no está arreglado Sorpresa Sigue estando mal XD Esto en teoría Esto en teoría Si no estuviese mal A no ser que esto No sirva porque es el mapa de aventura Que no creo Debería triplicar el daño Contra minotauros Un bug en directo Rox está por ahí Apúntate esto Esto en teoría Triplica el daño Contra Contra minotauros Entonces en vez de hacer 11.000 Quitaríamos 33.000 La idea sería hacer esto Hacer magia solidificante Nos duplicamos el daño Mataríamos en teoría Un minotauros normal Del pvp Y ya entonces Nosotros lo que hacemos Voy a caquear por aquí A este Ahí está Y ya entonces Lo que hacemos Es después hacer Por ejemplo El grupal de 50 Duplicado en general Con el daño doble Que se transformaría en 100 Así que tendríamos ahí Mucho daño Con privater morgan Realmente privater morgan La cosa es hacer La estrategia Que mejor veamos Según el momento Según los monstruos Que hay en el equipo enemigo Pues sabéis que Que esto seguramente Lo hacemos contra un tío Con alas Y le quitemos Ahora lo dais a ver De tal forma Para que veáis que Igualmente privater morgan Tiene daño Con el daño doble Que como digo Dura solamente un turno Cuidado con eso Hacemos ya el grupal de 50 Y quitamos 25 Mira todos No está mal Está a nivel 100 Tiene solamente runas De nivel 4 Así que Buen daño Esto lo que ha pasado Es que sigue teniendo el bug Pues ya digo Me dijeron que lo habían arreglado Pues parece que no A lo mejor Yo que sé Ha habido alguna liada Por ahí Pues lo comunicaré Lo comunicaré Porque si no La gente se cree Que no funciona Y realmente Si que funciona El odia ese Lo que pasa Que no es un odia Legiones del mal Entonces Sigue estando mal Voy a buscar un monstruo Con alas Del libro alados Me parece que Contra un monstruo Con alas Del libro alados Por ejemplo Greedy Dragon Veréis como si funciona O eso creo Ya si no funciona Tampoco contra esto No sé seguro Que es lo que ha pasado Pero yo diría Que aquí Si que va a funcionar Vale Vamos a hacer el grupal De noqueo Para parar a todos Y que no me den problemas Contalos Recargo ¿Me recomiendas Crear acountes Flawless Con Elementiums O al último premio De la isla De los orcos What a spread Pues ahora mismo No sé decirte Porque no me sé de memoria Ninguno de esos dos Porque no tengo ninguno No sé decirte Si los tuvieras Te lo digo Pero no sé Vale A ver Puñetazo puro Si no Recuérdamelo luego Y a ver si lo puedo mirar rápido En el mapa O sea En la wiki Que diga Vale Ahora tenemos aquí El odia legiones del mal Vale Que hemos visto que mucho No odia Por aquí recargamos Y a ver si ahora Se ha triplicado el daño Contra Gritty Dragon Igualmente Triple triple No lo hemos quitado Con el primer golpe Pero es normal Si aplicase el odia Antes que el daño Sería un Darmy Bodyguard 2.0 Y aquí Oh tampoco se triplica Entonces que mierdas Triplica esto ¿Alguien sabe Contra que triplica El Calamardo? Tampoco Este está en el libro al lado ¿Verdad? Tampoco triplica aquí Pues Entonces ya Yo para mi Que era el libro al lado Pues por esto Quería repetir La review de Privater Pero veo que todavía No la puedo repetir Porque sigue sin triplicar bien Algo raro está pasando aquí A ver Gritty Dragon Pertenece al libro al lado A lo mejor era Spiritus O Inframundo Es que me acuerdo Que fue contra un Darkzul Tripliqué el daño Mi daño Contra un Darkzul Podemos buscar ahora un Darkzul Y a lo mejor En vez de contra el lado Es contra Inframundo Porque Darkzul Creo que está aquí ¿No? O no Aquí no está Darkzul Entonces contra que era ¿No muertos quizás? Aquí sí está Darkzul En el no muertos No sé ¿Alguien lo sabe? A lo mejor que no funciona Con bosses También puede ser eso Por eso lo he dicho antes Bueno Voy a hacer el combate De Social Point Me está trolleando Sí A lo mejor es que no funciona Contra bosses Pero debería funcionar Contra bosses Si no funciona Contra bosses También debería decirles Oye Que no funciona Contra ese Minotauros Y debería Creo yo Porque es un Minotauros Al fin y al cabo Pero claro Como se llama Minotauros Boss A lo mejor lo tienen categorizado Como que no es un Minotauros Cuando sí lo es No sé Es cosa rara Puede haber pasado todo Así que voy a hacer el combate De la guerra de alianza ¿Qué equipo tengo yo aquí para atacar? Tengo Undertaker Darmis Y Talika Vale Vamos a ver Voy a poner el equipo Y ya viendo un poco La velocidad que tengo Decido contra quién voy Tengo varias opciones Con estos requisitos para atacar Tengo muchas opciones La cosa es ir cambiando las reliquias Entonces por ejemplo Con este equipo Tengo una velocidad de 10.400 Ah mira Está potenciada 10.465 Este por ejemplo Es más rápido que yo Así que este nada El 4 Violet Violet Ochan Tiene menos velocidad que yo Y no tiene ninguno Inmune al noqueo Podría pasarme de todo Con este equipo Pero bueno Tengo este Tenderte de carga Que ataca justo después Si falla no pasa nada Así que voy a ir a por el 4 Que creo que puede ir bien Avisamos por el chat A por el 4 Y hacemos el combate Ahora sigo comprobando Lo de Rivater Morgan Uy me han quitado el de esto Alguien ha avisado Porque iba por el 4 Misco Jones No ha avisado a nadie Muy mal eh Muy mal aquí Los pollitos en fuga Me han quitado el ataque Que voy a esperar Que voy a esperar entonces Que terminen No sé quién ha sido Pero bueno Me toca esperar Aquí lo único que han dicho Al 26 Al 30 Al 18 Al 29 Al 16 Al 15 Al 4 Al 13 Nadie ha dicho al 4 Y no sigo yo Pues yo que sé Me han quitado el ataque Que bien Sobre todo me encanta Cuando nadie avisa Y ya está Lee el chat Que chat El de mi equipo O el de Twitch Expulsalo Es que no sé quién ha sido Vamos lo puedo comprobar Vemos ahora quién ha atacado a Violet Y decimos Eh ¿Por qué atacas a Violet? ¿Te imaginas? Ahora es Prone La que me atacó antes En el PvP Que me la ha liado En Roatuli del legendario Estaría gracioso Ataca al 9 Que es Matías Ah es verdad El 9 es el suscriptor Ah pues mira Le puedo atacar Lo que pasa es que Matías Es muy rápido Matías con este equipo No Matías le voy a atacar luego Matías por ejemplo Que tengo aquí Que sea inmune en la posesión Sí De hecho Si cambio a Undertaker Por este Soy yo más rápido Todavía en el otro Voy a mirarlo Bueno ahora no lo puedo mirar Porque está este luchando Ay madre mía Encima ahora Como acaba de empezar la guerra Está en todo el mundo saco Pero cojones Avisad en el chat Que para algo Se tiene que avisar Para que no pasen estas cosas A Matías le voy a hacer Un equipo full counter De Nishanpet Como es muy rápido Pero ha puesto Un control que solamente posee Pues se la voy a liar Matías es el suscriptor Ahora intento ir a por No debería de utilizar Equipos secundarios Me va a cortar los huevos Si me ve en directo Pero bueno Alessandra Si me estás viendo Creo que puedo asegurar la pelea Si veo que no está asegurada Tranquila Que no hago el combate Ya dejamos para la siguiente Tanda Matías Vale Han dejado libre A Violet Violet Con el cambio Que acabo de hacer Pierdo 10.204 velocidad Pero sigo atacando yo primero Así que sin problemas Lo que voy a hacer es equipar Necesito algo que sea un báculo En condiciones espadar azul A ver equipar Y una espada de Kakugan Entonces en cuanto a espada Vamos a quitar la de este Y báculo Yo creo que mejor A ver No sé que báculo voy a poner Pondría el callado de Atlantis Pero no lo tengo Callado de Atlantis vendría bien Hombre en verdad viendo que Que hay una Tetis Creo que voy a poner el báculo energizante Porque más que quitar la energía al rival Lo que quiero es realmente Además empiezo siempre haciendo Un ataque individual Báculo en el círculo ¿A qué te refieres con báculo en el círculo? Vale voy a poner esto Es que Si pongo el báculo típico Que suelo poner yo Que es el de sacrificio Que es este de aquí Hay un problema Y es que vale Quito mucha energía al rival Pero yo no suelo hacer el grupal con Darzul Suelo hacer individuales Y más teniendo un Darmis en el mismo equipo Entonces prefiero Y esto tampoco lo voy a poner El báculo de venganza Habiendo una Tetis en el otro lado Mejor pongo esto Por si acaso me hace devaludar energía Es lo más Seguro de utilizar Así que voy a avisar otra vez De que veía el 4 Por favor Dejadme ya atacar al 4 Y venga A ver que tal sale esto Violación a Violet Vamos a intentarlo A lo mejor me revienta Yo que sé Aquí nunca se sabe Con semillas de ricino Solamente vamos a parar un turno Lo bueno Es que Además Talika va muy bien Contra devaludar energía Tiene un ataque de 0 de cooldown Aquí se activa el estandarte de carga Así que recuperamos esto Y GG Realmente aquí no tengo que hacer mucho Voy a hacer tajo definitivo Y con un ataque de Darzul Ya me los cargo a todos Vale Ha fallado Ha fallado por aquí Entonces Con memorias de guerra Podría hacer bastante Si no con consume vida El ataque más poderoso que tengo con este Es 70 Que quita 32.000 Con esto Y poco más Me cargo a varios enemigos Realmente A ver Aquí lo que es peligroso Creo que voy a hacer memorias de guerra Porque me quiero cargar a Baba Yaga Y a Tetis al mismo tiempo Con esto además Se activaría la espada de Hakugan Ah Porque no se activa Se debería haber activado Y ha apuntado realmente A los que han muerto Yo que sé Mi idea era que se activase la espada de Hakugan Vale Pues A ver que yo piense Voy a hacer Yo creo que Maka Por si acaso me posee Laomu No tener ningún disgusto Y tengo mucha vida Vale Me ha poseído a este Pues ahora le quito los efectos negativos Con regaliz Y listo A mi me gusta mucho Talika Mira que hay gente que dice La sobrevalora O algo así Me gusta mucho Es fácil de parar los enemigos Porque el grupal de noqueo Mete dos veces el noqueo Así que tiene doble probabilidades No tiene tanto problema Contra los endurecidos y tal De Tetis y Laomu en este caso Quita efectos negativos Da escudazo Tiene ataque de cero de energía Está claro que no para los enemigos Durante muchos turnos Pero para la validad de esta Es muy segura de utilizar Así que Libre Para que sepan que le puede atacar ya Y ahora A ver Contra Matías Que este es suscriptor Matías te lo dedico Voy a intentar ganarte Para ti Me he reservado a Undertaker Que es inmune a la posesión Nishan P También me voy a poner Que es inmune a la posesión Y por aquí Me puedo poner A Prince Charles Que no es inmune a la posesión Pero si lo posees No me la valía A no ser que recargue Entonces con esto Podría ir más o menos bien Aunque lo ideal Realmente sería Yo creo que Nishan Bodyguard Que es inmune a la posesión Lo que pasa es que lo tengo al fin Y no lo voy a utilizar Pero creo que quita Efectos negativos ¿No? No, pero da inmunidad A la posesión Y me la podría Me podría Digamos cuánta velocidad tiene 5177 Y este tiene 4134 Oye, pues no es muy mala idea Aunque esté a nivel 100 Lo que pasa es que El Prince Charles Va a atacar antes ¿Verdad? 6297 Sí No me sirve Entonces La cosa está en que Claro, si me pongo Hay que pensar esto bien Porque si me pongo yo también A Nishan Bed Su Prince Charles Ataca antes que el mío Y me la puede liar Porque podría dejar Sin energía A ese Este cuento ataca 5000 No, aquí No me convence mucho A mí me matía Matía en verdad Me la puede liar No es seguro El ataque No es seguro Talika en verdad Me vendría bien Aquí me vendría bien Realmente Undertaker Talika Y algo que tengo aquí Full grupales Lo que pasa es que no tengo Nada full grupales Que me falta velocidad Para atacar a Matías Falsa alarma Amigos Creo que no voy a poder atacarle 121 personas Hay bastantes Para ser Twitch Y como ser pensativos Como enemigo Si le tengo miedo a Matías Porque es que Ataca antes su Prince Charles Y yo lo siento Pero en una guerra así complicada Necesito asegurar ataques Así que de momento Voy a esperarme Porque con Talika Quizás pueda hacer cosas Pero con este equipo así Ataco yo primero Bueno, ataca primero El otro enemigo O sea, el enemigo Pero luego cuando llega A necesitar parar A Prince Charles ¿Qué le hago? Si le poseo No va a hacer mucho Ah, me necesito ahí Matías No me tengas miedo Matías, co puta Pero es que Si te puedo poseer Solamente a Prince Charles Te vas a atacar a ti mismo Una vez Y luego los otros 350 de energía Que te van a sobrar Me lo voy a comer yo Con papas En un combo infinito De turnos extras Como que no me apetece ¿Sabes? Y mira que El Undeteque Va a dar bastante escudo Y tal Pero no me fío Eso puede hacerme perder una ficha Y me cortan los huevos después Así que tranquilo Que te atacaré A lo mejor hasta lo grabo Y te lo paso por Discord Para que lo veas Pero No, no Ahora mismo no No me puedo arriesgar Así que de momento Hemos hecho un combate PvP Y está bien Te atacaré Te atacaré Y luego vamos a ver En PvP Cómo vamos de esto Cuánto falta Mira, en 13 minutos En 13 minutos Tenemos la siguiente Estamina de PvP Así que Empezamos a A mirar un poquito Qué enemigo hay por aquí Se puede hacer trampas Aquí De mirar el equipo enemigo Con la cuenta pollo Como tengo dos cuentas Y esta gente está en el legendario 2 Teniendo en cuenta Que el legendario 2 Es top 100 Por lo cual es muy fácil De encontrar sus perfiles Aquí tengo todos sus perfiles Lo único que tengo que hacer Es con la cuenta pollo Ponerme a mirar uno por uno Qué equipo tienen Con qué runas y qué ataques Y le hago el counter del año Pero Ponerme a hacer eso en directo Va a ser un poco aburrido Porque me tengo que llevar un rato ahí En plan como el que está leyendo La enciclopedia Pero podría Podría hacerlo De hecho posiblemente Cuando no esté en directo Lo haga Si hago trampas Lo digo La trampas Realmente No lo hago con esta cuenta Porque me bloquean su perfil Ten en cuenta Mira Sebastián O quién es el que tiene más capa aquí Sebastián ¿No? O Lepanema Lepanema tiene 3780 y tantos Lepanema tiene que estar por aquí Ahí está What are free to play Lepanema Lepanema ¿Dónde está Lepanema? Me lo he pasado quizás Tienen que estar por aquí O sea Están en el top 100 Me lo he pasado Tenía 3800 ¿No? A no ser que haya subido Bajado copa También es que estoy medio ciego Ah mira Está por aquí Tierry Gambier Míralo Tierry Gambier El número 50 Mi amigo Tierry Gambier No encuentro Lepanema este Pero vamos Muy lejos no puede estar 4-3 4-7 8-8 4-7 4-7 8-8 Tiene que ser por aquí Tío De hecho tendría que estar aquí Ah mira aquí Que no lo veía El Lepanema Mira perfil Podemos ver su perfil Que tiene de ataque Que tiene de defensa Pero el problema es Por cierto Solamente ha hecho 15-16 ataques Vaya tela Y está en el puesto 70 No entiendo como ha hecho eso Pero claro Si lo intento menos Le dice No puedes ver los detalles De este monstruo Porque estás apuntado A su maestro En el modo multijugador Así que no me deja Pero con la otra cuenta Si lo puedo hacer No hagas trampo El mismo que te meto Van Mira ahora si está atento Rocks Rocks jo puta Arregla a Privater Morgan Voy a seguir mirando A ver si descubro Que es lo que le pasa Eso no es trampa Es Bueno No sé yo si se considera trampa Simplemente estoy mirando Estoy ojeando casualmente El perfil de una persona Con la que estoy emparejada En el PvP Pero estoy mirando su perfil Es una trampita Una trampita Hombre Yo que quería que diga Pero después de la gente Que ha subido al top 10 Un montón de equipos Peleándose entre ellos Y haciendo guardadas Que han tenido Social Point Que quitaran las copas Entre equipos Que yo haga una trampita De esas Que por cierto Me hace gracia Pero cuando me ataca A mí alguien de mi equipo Se me quita copas Que os explico Por qué es O sea Veis aquí que he atacado A Prone Y me ha dado más 0 copas Y luego Prone Me ha atacado a mí Y me quito 21 copas Lo que pasó Es lo siguiente Yo he estado fuera Del regreso de los pollitos En fuga Durante la carrera de equipo Lo que ha pasado Es que yo ataque a Prone Mientras no estaba En mi equipo Por lo cual a Prone Le quité copas No puedo enseñar ese ataque Porque fue ayer Me parece Y ya he atacado tantas veces Que he perdido ese ataque Prone hoy Se vengó Justamente Dada la casualidad Magistral Mientras grababa Arroba a tu líder legendario Y además había hecho Mi primer ataque Por lo cual Me saltó el escudo Nada más hacer el primer ataque Y me quito 21 copas ¿Por qué me quito 21 copas Estando en mi equipo? Porque era una venganza A un ataque Que yo realmente En ese momento No estaba dentro del equipo Quiero pensar que es eso Porque Prone también ganó copas O sea Prone ganó 15 copas Y yo perdí 21 Y ahora yo le hice Venganza a esa venganza Y haciendo venganza Su venganza No gané copas Le gané Y gané más 0 O sea que parece ser Que algo raro había ahí Yo que sé Pero la cosa En resumen Es que tengo una suerte increíble Me pasa todo lo peor Que me podría haber pasado Y encima Cuando intento hacer trampilla Que es atacar de nuevo a Prone Avisándole Oye que te voy a atacar ¿Tienes el escudo activado? Me dice Sí, le ataco Y más 0 copas Es como increíble Total Que en resumen Los ataques contra Prone Me han salido como el culo Más que nada Porque no me di cuenta Mira que puso por el chat del equipo Ahora mía Mi como me ha atacado Le voy a atacar Pero no me di cuenta Porque estaba grabando Y cuando quise reaccionar Ya me había atacado Y me había Me había jodido Medio capítulo De Robatul y del legendario Más que nada Porque tuve que esperar Una hora A seguir haciendo los combates Porque si rompo el escudo Al final es peor Entonces bueno Yendo al tema de P.Batter Morgan Robatul Trampa legendaria Exacto Robatul trampita legendaria Para llegar al primer puesto Yendo al tema de P.Batter Morgan Me voy a ir a los niveles Que hay aquí Medio de oscuridad Que seguramente haya Algún tipo de Darktul Quizás aquí Vamos a ver si hay algún Darktul O un no muerto También me vale A ver si contra eso Si que triplica el daño Hay que descubrir En este capítulo Contra que mierda Está triplicando el daño Ese maldito P.Batter Morgan Tío Que todavía no lo sé No me sé todos los monstruos De memoria Así que aquí hay algunos Que no tengo ni idea De si son no muertos o no Pero aquí creo que no Este nivel es demasiado Poco terrorífico Vamos a un nivel más terrorífico Este por ejemplo Aquí puede haber un Sirius Lumberley Que creo que es un no muerto Aquí Aquí tiene que haber un no muerto A ver que miren un momento La Monster Legends Wiki A ver Que en la pestaña de monstruos Está digamos categorizado por libros Aquí está En estos libros Vale Sirius Lumberley por ejemplo Pertenece Undertaker Madblood Noctun Mira Noctun es de este libro Vamos a pelear aquí Noctun es del El libro este Que creo que puede estar potenciando A O sea puede ser el que esté odiando P.Batter Morgan Directo Robat To descubrir el bug Un buen título para el directo Me recomiendas comprar el cofre de metal Que tiene probabilidad de un Monster 115 El que vale dinero real Eso es totalmente una notería Ya como tú veas Es realmente Vale Pero aquí voy a recargar Es totalmente una notería La probabilidad de sacar un Monster 115 Es baja No te lo compres Teniendo la idea De que te va a tocar un Monster 115 Si no tienes Monster de metal bueno Cómpratelo Cómpralo Revisa tu Enfitator Ahora lo reviso Si no tienes ningún Monster de metal Y te conformas incluso con uno al 100 Cómpralo Si te sale el 115 Pues genial Te ha salido súper rentable Pero depende un poco de más aleatorio Es muy aleatorio Porque te puede tocar además cualquier cosa Creo yo No pues tampoco potencia aquí Tampoco potencia aquí O sea que no muertos tampoco es Vale pues ya lo siguiente Que me queda por comprobar Es si era lo que hemos comprobado al principio Que es legiones del mal Pero a lo mejor al ser un boss Lo de antes no ha funcionado Madre mía la que vamos a liar A ver Legiones del mal Por ejemplo Que puede haber por aquí Legiones del mal Aquí a lo mejor hay un Lord Moltus Fireleking Que es un de legiones del mal Nada Minotauro Este don es Estoy mirando Greygold Tampoco es de legiones del mal Firesk Firesk si es de legiones del mal Firesk es de legiones del mal Pues vamos a comprobar Si Firesk Triplica el daño de Privater Morgan Ya es lo único que nos queda por comprobar Si no vete tú a saber Qué libro es el que está esto Teniendo También este es del libro Inframundos Pero Inframundos Creo que también es el Es el Nocturne Puede ser No sé Pero bueno Vamos a comprobar Puñedazo puro De momento he quitado 11.000 Como es lógico Voy a noquear Para quitarme de problemas Mi 4K Soy el 1 De Australia Rocks ¿Eres? Madre mía Hay varios suscriptores en ese clan ¿No? Hombre Si queréis pelear contra mí Uniros a Australia Rocks Porque ya es la tercera vez Que nos peleamos contra ellos Para que son nuestros némesis Mira Menos mal Lo hemos encontrado Un monstruo al que le triplicamos el daño Aquí sí se triplica Ahora la cosa es descubrir Si es por el libro Legión enfermal Que debería O por el libro Inframundo Por ejemplo Aquí me ha salido un Cthulhu Que Cthulhu Cthulhu No veo ni de qué libro es Cthulhu A ver si lo encuentro No sé ahora mismo Seguimos teniendo Sí, seguimos teniendo esto A ver si triplicamos el daño Contra Cthulhu No debería Contra Cthulhu No debería de triplicar el daño Y exacto No se triplica Pues parece que contra Fires sí O sea que triplicar Triplica el daño La pregunta es ¿Contra qué? Creo que es contra Legiones del mal Pero simplemente Es contra Inframundo Claro, es que Esa es la pregunta ¿Es Legiones del mal O es Inframundo? Debería de ser Legiones del mal Es que justo El que hemos luchado Era las dos cosas Caldrek, por ejemplo Caldrek es de Inframundo ¿Es también de Legiones del mal? También es de las dos cosas Me cago en todo Es que encima Estos son de las dos cosas La mayoría Bárbatos ¿Bárbatos es de Legiones del mal? Es que creo que también No, Bárbatos no es de Legiones del mal Estoy viendo que no Si encontramos un Bárbatos ¿Os sabéis un nivel En el que haya un Bárbatos? ¿Bárbatos de qué libro es? Lo voy a mirar Bárbatos es del libro Inframundo Exacto ¿Sabéis algún nivel En el que salga solamente Un Bárbatos? Privatel Morgan Sí, está haciendo La ruta pacifista No quiere triplicar su daño Si encontramos un nivel En el que haya un Bárbatos Que lo tiene que haber Por aquí seguro Porque recuerdo Que haya Bárbatos O incluso Bad Magma Bad Magma creo que es del libro Inframundo Ahora que me acuerdo Sí, Bad Magma es del Inframundo Creo que solamente A ver que lo miro Sí Bingo Pues no hace falta buscar un Bárbatos Bad Magma No sirve Si triplicamos el daño Contra Bad Magma Comprobado Es Inframundo Si no lo hace Si no lo hace Es que entonces Es legiones del mal Pero simplemente Que no cuenta Minotauros Porque era un boss Así que lo descubriremos En el siguiente capítulo Vamos a ver Precisión Odio legiones Hacemos Esto por aquí Calamardo Es un pulpo Y Piribaten Morgan Es un calamar Y que me estás diciendo Que por entonces No se puede llamar Mi Piribaten Morgan Calamardo Que tipo de Que no Calamardo no es un pulpo Calamardo es un calamar Y esto Es un calamar También Por lo tanto Piribaten Morgan Se llama calamardo Que me estás contando Calamardo no es un pulpo Hostia No triplica Pues mira Si que era entonces No triplica el daño Contra Inframundo Entonces eran legiones del mal No hay ningún bug El único No es que no sé Si llamarlo bug A lo mejor Lo han hecho si queriendo La única cosa Que hemos descubierto Es que contra voces No funciona El odio legiones del mal Posiblemente A lo mejor Porque ese minotauro No está categorizado Por legiones del mal Es que Fires Voy a mirar Pero Fires Pertenece a dos libros Esos dos Creo yo A no ser que para Andresca un tercero No solamente Inframundo Y legiones del mal Pues si Parece que la La cosa era El minotauros El minotauros Es un poco Mira esa ulti A ver Te ha gustado Enrox La ulti de Haxxer Está guapa Por eso Entonces El problema era El boss Parece que si Que funciona Vizcal No menos mal Porque quería repetir Su review Y digo Como todavía no se ha arreglado Es un rollo Aquí tenemos también Faro recibido La ulti Del buen calamardo Migo tu monstruo mete ahogamiento Aunque los rivales tengan evasión Ya Jorge Ese es el típico bug Igual que por ejemplo Lava pegajosa Se cuela en artefactos Y cosas así Los efectos nuevos Yo que sé que hacen Que se cuela en todos lados Por lo cual Lo tendrán que arreglar Si ahogamiento Se mete Puede ser hasta que Los artefactos No lo sé Pero si He visto fotos De gente Que ha dicho Que la evasión No cubre ahogamiento Porque es un efecto Que añadió después Y yo que sé No estará categorizado Como efecto negativo Yo que sé Es que no tengo ni idea Por qué pasa eso Que Rox No os lo explique Que ha pasado ahí Rox ¿Por qué Ahogamiento Ahoga también A los de pasión Y mismo Que tenga un nombre Parecido a un calamar No significa que sea uno Te equivocas ¿Y qué me vas a decir ahora? Que Bob Esponja No es una esponja Que es una estrella marina Venga por favor Calamardo es un calamar No me trolees Krakenuf La explicación de Rox Ha sido Pacman Se les habrá olvidado Bloquear alguna ID Pero la cosa es ¿Por qué no bloquean Un grupo de IDs? ¿No se puede hacer eso? Bloquear un grupo de IDs Que sea la ID De efectos negativos O algo así Y que agrupe Todos los efectos negativos En una sola ID No sé Yo no tengo ni idea De cómo tendréis eso montado Pero tiene que haber Alguna forma Para no tener que extrañar Es que al hacer eso De ID por ID Cada vez que metas Un efecto negativo nuevo Los monstruos antiguos Por ejemplo Lamu Cuando hacen Aplica un efecto negativo Aleatorio Nunca va a aplicar Los efectos nuevos Aunque se consideren Efectos negativos Porque te vas a tener Que meter Los nuevos efectos En su código ¿No? Es que está Habría que montarlo En verdad por un grupo No sé Eso que sería Una columna Con los monstruos nuevos Esto no debería de pasar Con lo de efecto negativo Aleatorio ¿No? La OMU Si que No sé yo Que no mete los nuevos Si están montados Bien los nuevos monstruos Sería lo suyo En verdad Para que cuando ponga Un efecto de tortura Aleatorio Efecto de control Aleatorio Si se mete en el futuro Uno nuevo Que no tengáis que estar Vosotros pendiente De eso Te conviendo ver Inuyasha Es buena serie No tengo ni idea De cuál es Ahora mismo en verdad No quiero ver Nueva serie Pero si algún día Quiero verlo Os pregunto Ahora mismo estoy viendo Un par de animes Y poco más Tengo pensado Quizás si me apetece Ver nueva serie Verme Vikingos O juegos de tronos Pero es que no quiero Ver nuevas series Porque si no Pierdo mucho tiempo Y bueno amigos Pues ya para terminar Este directo Vamos a hacer de nuevo Batallas pvp Que ya tengo la estamina Por aquí cargada Lo que voy a hacer Es recargar Los dos que puedo Con las misiones diarias Y a ver Si conseguimos subir copas Lo que si que tengo que hacer Es volver a poner reliquias Que las he quitado Cuidado que no se me olvide Que las cagamos Necesito Estas reliquias Que le he quitado A Flamerion Devuélveselas Por favor Darkzul Y luego necesitamos El estandarte de carga Que ha cogido Darmis Presta Así que con esto Lo equipamos Y hacemos los siguientes combates Espero que me dé tiempo A hacer tres combates Antes de que me ataquen Porque si no va a ser Un fail muy gordo Desactivar el escudo Para que Es más No solo va a ser Un fail muy gordo Desactivar el escudo Para un ataque o dos Sino que encima Como pierda uno de esos dos ataques Me salgo del legendario 3 Así que tenemos que tener cuidado De momento Con los enemigos Que hay aquí No me inspira Ninguno Mucha confianza Posiblemente Tire de venganzas Que son rápidas Por lo cual Voy a empezar a mirar The Shield Por ejemplo Este es fácil No me hace falta Ni mil las runas Robin por ejemplo También es fácil Seguramente Si Muy fácil Gakora Nivel 115 130 Muy fácil Y Yaser por ejemplo Podría ser difícil Así que voy a atacar A Robin Y a The Shield Seguro Y Y van a ser Los primeros ataques Y luego por aquí Voy a actualizar Se ha quedado pillado Por cierto El streaming O la capturadora Se me ha quedado pillado esto Creo que ha sido El streaming Se me ha quedado pillado A mi el streaming Voy a recargar No vaya a ser Que se haya ido a la mierda Esto Pero no debería No, no Va bien, ¿no? Creo Si va bien Se me había quedado A mi simplemente La pantalla pillada Vale, a ver De aquí que tenemos Que puedo atacar Undertaker For a Day Chiron Podría Es peligroso Samuel For a Day Undertaker Con recuperaciones activas Darlo paro Voy a atacar a Tilla Entonces Bien, pues lo que voy a hacer Entonces Desactivo Tengo tres Voy a atacar Venganza Contra The Shield Contra Robin Y después ataque contra Tilla ¿Vale? Vamos a darle caña rápido Que esto hay que hacerlo Corriendo Se ha pillado Si se os ha quedado pillado El directo Bueno, no me estaréis escuchando Pero recarga Que a mi se me ha quedado pillado Recargado Va perfecto Vale, a ver Tiene fuerza este Si, 8000 Por si acaso Voy a hacer detención temporal En Exoskill Y hacemos ahora recuperaciones activadas Que eso para totalmente a Tetis Y aquí De una máxima quemadura Matamos a todos ¿Sabes qué muerte? Hostia, liberadora Que menos mal Que es el ataque especial de Tetis Y no el de Exoskill Que esto tampoco me hace mucho O sea que ¿Soy el único al que se le ha Se le quedó pillado el directo? No Puede que haya más de uno Lo voy a escribir por aquí Si se os Ha quedado Pillado el directo Recargad Que se arregla Listo Vale Lo he puesto por ahí escrito Porque si se os ha quedado pillado el directo No me podéis leer Lo cual es un fail Vale Pues ya solamente queda Undertaker vivo Me ha fallado el grupal supongo ¿No? Porque no me estaba mirando Hacemos máximo daño Y me lo cargo ya Meiko acaba de vender A Sea Lion Y no es mentira Si he vendido un Sea Lion Pero Sea Lion no tiene nada de especial Te estás confundiendo ¿Eh? Con Anda bien Vale No si solamente se le ha quedado pillado Seguramente a algunas personas Ya se arregló ¿No? A mi es que se me ha quedado pillado Y justo lo han dicho tres más Así que digo A lo mejor es que ha empezado a ir mal Vale Pues por aquí Diez copas que sumamos No voy a ganar muchas copas De todo esto que estoy haciendo Pero bueno Merece la pena Porque más o menos Estás asegurado Y poco a poco así Voy subiendo Siguiente ataque Contra este otro tío Que también debería ser fácil Taiga y Virenilda ¿Quién tiene más fuerza? Vale Taiga Virenilda tiene un ataque de 0 de cooldown Pero No me va a matar Así que detención temporal Contra Virenilda Y recuperaciones activadas Otra opción Que en verdad podría haberlo hecho Era hacer daño en bucle Porque tienen posesiones Virenilda y tal Pero como tengo artefactos No me hubiera hecho nada Pero bueno También así es más seguro Ahí está Malgenio Que es la habilidad que decía Y ahora ya con máxima quemadura Me cargo a todos Pongo esto en modo por 2 Y pues listo Voy tirando para Overwatch Hazme un raid luego Perfecto Rox Te hago ahora un raid De 120 tíos Que yo ahora me voy Vale Yo ahora me voy Y voy a cenar Y mientras Rox Va a estar en directo Por si queréis verle Jugar al Overwatch Y le preguntáis cosas De Monster Legends De Vamos Rox Es programador de Monster Legends O sea que no va a poder Responderos muchas cosas Pero bueno Si os apetece a un trabajador Preguntarle cosas Ahí va a estar En directillo No sé si leerá el chat Mientras juega Overwatch Pero bueno Y ya yo Cuando termine Rock seguramente El directo Haga otro Y nada Pues el siguiente enemigo Al que vamos a atacar Es este de aquí Que creo que me la va a liar Ahora que lo pienso Es bastante rápido Ese Faraday Pero vale Veo que aquí su estrategia Es proteger un poco A Faraday Con Undertaker Con los escudos Y con un Samael Para revivir Aquí la cosa va a ser Hacer recuperaciones Activadas del tirón E incluso daño en bucle Voy a mirar ahora bien Cuantas runas de fuerza Tiene este Y cuidado con el Samael Que con el daño doble ese de mierda Quita un montón Aquí ya no hago daño en bucle Ya no me fío Tiene dos runas de fuerza Y luego espadales que acúan Ese me mata Ese me mata De hecho voy a hacer espacio-tiempo Mejor Voy a hacer espacio-tiempo Porque no me fío un pelo Aunque no No, no Recuperaciones activadas No, porque si hago espacio-tiempo Y luego me cargo al Faraday Que la idea es matarlo cuanto antes Pueden revivir Tanto Undertaker Como Samael Entonces mejor esto Me puede matar quizás Al Undertaker mío De hecho me como dos golpes Pero bueno No es un gran gran problema Ahora al menos así Puedo hacer máximo daño Se activa la espada de Skakugan Hago bastante Y la cosa ya es En el siguiente turno Matarlo de un grupal A ese Faraday Tengo que hacerlo así Si no voy a tener problemas Es que Gua, trampa de taiga también tiene Es que tiene unas buenas reliquias Me acaba de matar aquí A Undertaker Lo cual es un gran problema Entonces ahora La cosa que me queda a mí Hacer aquí Tiene que ser ya daño en bucle Para lo que me haga Este Faraday Y esta gente Devolverlo E intentar matarlo Puede que pierda este combate Es que el Faraday Tío mete mucho Con dos runas de fuerza Vale El látigo Me mata Me mata Me ha matado Con la espada de Skakugan Creo que me mata Si me mata Tío Me ha matado Me he cargado yo también Al suyo Pero ya el Timerion No hace nada La madre que me trajo Hemos perdido copas Con esto amigos Este directo Ha sido para perder copas He perdido ya No voy a hacer nada Con un Timerion solo Me ha matado Joder Me ha matado al Undertaker No sé si podría haberlo hecho mejor No sé Me acabo ya de ir jodido Pues no hay mucho más que hacer Es que Timerion no sobrevive ya Encima detención temporal Tampoco sirve No, aquí no hay mucho que hacer He perdido ya No, ¿hay alguna forma de que gane? Yo creo que no Creo que no Porque me ha llegado un punto Esta gente van a revivir al Faraday Puedo aguantar Pero Era para que hagas espacio-tiempo Ya, pero me pensaba Que iba a sobrevivir Es verdad, sí Tenía que haber hecho espacio-tiempo Y sobrevivía al menos Pensaba que con daño en bucle Iba a poder devolverle una habilidad Y ganar Pero Ha hecho un individual Directamente No, voy a abandonar Porque a base de devolución de daño No, de hecho Me salgo casi De legendario 3 Por este error Ah, bueno, mira Me han atacado ya Vale, me permanezco en legendario 3 Pero vamos El resumen es que he perdido copas Con esta mierda Porque he perdido 18 aquí He ganado 22 copas He ganado 4 Y me han quitado a cambio 32 Por un escudo Que dentro de 3 horas se me acaba Por lo cual Directo para bajar copas Sí, hubiera hecho espacio-tiempo Y sí que me salvaba Ahí tenéis razón Hubiera Tenía que haber hecho espacio-tiempo Para asegurar que no me maten al flamerion He hecho daño en bucle Pensando que aún así No me iba a matar Pero es verdad que Faraday Con 2 runas de fuerza Quita mucho Más espadas de Hakugan De hecho no me ha matado Me ha matado por la espada de Hakugan Más que nada Y yo he matado al otro Que era la cosa Digo, también si me hace un grupal Mato a todos y tal No, pero le he liado Con todos los escudos que tenían En los otros dos Y yo habiendo perdido al Undertaker Lo mejor que podía hacer Era realmente espacio-tiempo Cagada mía Bueno, ya lo sabemos Para los siguientes combates Que en esa situación Tenemos que hacer algo de ese estilo De hecho, una de las cosas Que tengo que hacer en el futuro Es subir al Undertaker al 130 Y cambiarle esa vida individual Por grupal Para que mi flamerion aguante más Porque una de las cosas malas Es que no aguanta suficiente Y encima Contra runas de fuerza Tampoco mato de un golpe a Tampoco mato de un golpe al Faraday Que complicado Contra nemesis Elvira es la peor nemesis Es solo una evasión con alas Hombre, elvira tiene solamente evasión Pero esa evasión Hace estrategias muy buenas Pero bueno Dile a Rox Que me regale unas 2700 gemas Y elvira el 130 Contra unas X No me lo regala ni a mí Te lo va a regalar a ti, Tadeo Me parece que va a estar complicado eso No puede regalárselo ni a él mismo Los trabajadores de SocialPoint No se pueden regalar cosas Ni regalarlas a nadie No pueden A no ser que sea para una especie de promoción O algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando me regalan a mí Un Wormaster Que en verdad lo tengo que vender Lo único que me han regalado Es el imigual 130 Y digamos que podría decir Que es por la promoción del monstruo De haber Me he sacado un monstruo Que seguramente muchos de vosotros Lo habéis pagado gemas Habéis comprado Y habrán ganado pasta con el monstruo Así que a cambio Me lo dieron, eso sí Con un motivo especial Pero de postil Los de SocialPoint No pueden regalar cosas así Porque sí Y mi cual creador de Calamardo Dijo que es un pulpo Porque a mí me da igual Crackenuf Que mi Que mi Peter Bater Morgan Se va a seguir llamando Calamardo Amphidator de momento No me lo voy a subir No creo que me lo suba Porque además tengo ya imigbo Tío ¿Para qué quiero un atacante de agua Según don como amphidator Teniendo imigbo? Yo te patrocino Dice Tadeo Patrocíname entonces Tadeo Me pagas los bocadillos Y te dejo que me patrocine Pues nada amigos Voy dejando por aquí Este directo de Monster Legends Espero que os haya gustado Lo subiré después a Youtube de nuevo Para el que quiera verlo Y si os habéis perdido un cacho En la pestaña de vídeos Aquí en Twitch Veis que arriba del todo Pone imigbo Que es mi canal Vídeos Clips Colecciones Vídeos Que hay 75 vídeos Ahí tiene que estar resubido del tirón Tal y como le doy yo Hay de tener transmisión Se resube del tirón Rápido y veloz Ahí podéis veros entonces Cualquier parte del directo Si no para los que no estén Muy familiarizados con Twitch Los resubo a Youtube Como siempre Resumen del directo Pues he ganado 3 horas de escudo Pero he perdido He perdido unas 20 y tantas copas Pero bueno Mientras nos mantengamos en Legendario 3 Yo creo que al final Legendario 2 Me queda muy lejos Tengo un buen equipo Para llegar a Legendario 2 Pero soy muy malo jugando Y todavía no estoy acostumbrado A pelear contra este tipo de monstruos Ya para la siguiente temporada Que más o menos Me sé el daño que hacen Los enemigos Que ataques tienen y tal Creo que puedo llegar Ya para esta temporada He probado muchas cosas Y ahí me ha hecho perder un poco de copas Todas esas pruebas que he tenido que hacer Contest es mejor que Warspets Es que no lo sé No lo sé Al final no lo he mirado No lo sé Pero bueno eso Luego para directo aquí en Twitch ¿Vale? Sobre las 12 y media de la noche Seguiremos con Hollow Knight Así que espero que os paséis Y pues nada Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!